La época de exámenes suele ser un tiempo difícil, de muchísimo estrés y angustia y es que el solo oír la palabra examen ya nos hace sentir tensos y con maripositas en la panza sin embargo si tenemos disciplina y nos organizamos muy bien desde el principio lograremos no solo aprobar con éxito el examen sino también estar más tranquilos y confiados al momento de presentar Aunque suene un poco repetitivo todo comienza en el salón de clases deja de tomar tantos apuntes y escribir cada palabra del pizarrón concéntrate en prestar atención y intentar el tema al momento levanta la mano, haz preguntas, mantente siempre en contacto con el profesor y siempre que tengas dudas levanta la mano, interven que el profesor está ahí para facilitarte el trabajo así que aprovecha y algo que yo siempre hago es grabar las clases no se imaginan lo útil que puede llegar a ser esto al llegar a casa la desgrabo en la computadora y así puedo releerla siempre que quiera incluso puedes hacer grupos de estudio con tus compañeros, dividirse las clases así entre todos se facilitan el trabajo y créeme los profesores siempre preguntan todo lo que dan en clase así que este tip es impelable Haz tus guías de estudio a mano si bien es cierto que la compu ayuda mucho se ha demostrado que hacer tus guías de estudio a mano y escribir todo aquello que quieres aprender le permite a tu cerebro captar más claramente las ideas y fijarlas por más tiempo así que anímate además hacer guías a mano te permite hacer esquemas, diagramas, dibujar flechitas y así vas clasificando y conectando ideas y todo eso se va fijando en tu mente y así será más fácil de recordarlo al momento del examen y recuerda siempre tener a mano un par de resaltadores para destacar las palabras clave y usar siempre un color para los títulos e ideas importantes y otro distinto para los subtítulos e ideas secundarias porque aunque no lo creas los colores ayudan muchísimo a memorizar más rápido muchas veces los profesores nos dan una idea de cómo será el examen así que cuando te sientes a estudiar, sé práctico y no te compliques evita sentarte a estudiar con desgano o mala actitud tampoco te estreses ni entres en pánico más bien concéntrate y no pierdas tiempo y ve al grano, haz justo lo que tienes que hacer si el examen es de selección simple intenta leer la mayor cantidad de información posible sin detenerte demasiado en los detalles no te preocupes si no entiendes todo, solo sigue leyendo poco a poco para probar este tipo de examen que a veces se hace tan tan confuso necesitas englobar cuanta información puedas para así tener una idea general del tema y ser capaz de decidir entre una opción y otra algo que yo hacía era tratar de identificar más o menos las 10 ideas principales que componen el tema repasarlas y al final echarles una miradita de nuevo e intentar definirlas de la forma más simple que yo pudiera hazlo siempre con tus palabras y no de memoria con tus palabras en los exámenes de selección múltiple o mejor dicho confusión múltiple es común que te atores en alguna pregunta que no sepas sobre todo al principio cuando estamos súper nerviosos así que anímate y no te detengas pasa a la siguiente pregunta y sigue contestando no pierdas tiempo verás como todo fluye y al final del examen probablemente te sobrarán unos minutitos extra para releerlas y contestar pero ojo ten mucho cuidado con el factor de corrección algunos exámenes de selección nos penalizan al contestar mal para así evitar que respondamos al azar así que asegúrate de saber si te conviene o no arriesgarte ya que de ser así lo mejor será dejar de responder a aquellas que no estés segura en este tipo de exámenes no sólo ponen a prueba tu conocimiento sino también tu ingenio así que siempre que te enfrentes a una pregunta ve tachando aquellas opciones que estés seguro que no son correctas que así aumentarás la probabilidad de responder bien y por favor por favor nunca borres tu primera opción ni la cambies por otra a menos que estés 200% seguro mira que la primera corazonada siempre es la correcta si el examen es de desarrollo piensa primero cuáles serían esas posibles preguntas en qué puntos hizo más énfasis el profe en clase y a diferencia de los exámenes de selección presta más atención a los detalles a esos nombres propios a los términos complicados ya que deberás memorizarlos para redactar correctamente tus respuestas y algo que a mí me ayuda mucho mucho es hacer cuadros para así poder resumir y clasificar toda la información y tenerla como mucho más clara al momento de estudiar por ejemplo si tu tema de estudio es el agua o cualquier otro podrías colocar por ejemplo definición, características, usos, importancia y así agrupar toda la información clave que puedan preguntarte en el examen además como saben los post-its para mí son indispensables así que puedes usar algunos como estos para ayudarte a destacar algunas ideas esenciales que no debas olvidar y algo que puede llegar a ser muy útil es buscar modelos de exámenes de años anteriores en internet hay muchos de hecho y practicar resolviendo las preguntas además muchas de ellas podrían repetirse y serían puntitos extras para ti y si tu examen es oral y estás aterrado por eso no te preocupes mi primer consejo es prepárate con tiempo este tipo de examen suele generar un estrés extra así que toma una agenda y organízate desde ya yo he intentado mantener agendadas todas las fechas de mis exámenes y me hacía como una especie de horario para estudiar uno o dos temas diarios y créeme no quieres tener que estudiar 20 o 30 temas la noche anterior y